¡Gracias! Ha venido a un festival de ambiente, a un festival de Francia, de cómic, y ahí es que conozco a esta novela mágica, paseando por España. En Spam, veo en la portada del cómic, en un ágil armonófilo que me encanta la portada, busco pistas donde es que la encuentro, y ahí descubro a la delujante, a Cecilie Cui, la autora de esta novela práctica, como autora en realidad porque es un guionista de esa novela mío, y luego de verla ojearla, le propongo en un momento, mi tío Manuel, a ojos cerrados, a proponerle editarla acá en Chile, la sonda de los pilos. Y así, fue un atrevidivo de parte del mismo ciudad editorial, el querer traer a la editorial militar, autores no chilenos, el 2023 publicamos la primera edición de autores no chilenos, que fueron desde el segundo título, y aún, un guionista, dibujante argentino, y este es el segundo título de la editorial que tenemos compartido con todos, con todos ustedes, y que empiece a levantarse la sonda de los pilos. Hoy, me llama la atención, con el que era el objetivo creativo, como el que era la de la mujer, aceptar en una batería de las grandes cosas. ¿Hay un guionista de la historia? ¿Aquí no va a leer? ¿Cómo va a pasar ya? Si nadie las conoce, fue como tirarse la voz, jugarse la voz. Sí, es tirarse el agua, como decían, que eran personas totalmente desconocidas, y era muy, muy agradecida de nosotros y darnos un trabajo. Un trabajo hermoso, un trabajo donde Ana Renatita va a contar por qué me gusta que ella presente también en el principio, que la gratitud de Tío Navarro es que se ha llegado en el camino. Pero, se sigue diciendo, muchas gracias a todos, de su canción española y invitación a usted, muchas gracias porque era como un sueño parejo, pensar en un ser convicada en otro país, que no fuera Francia, y sobre todo en Chile, que no está tan lejos, y haber invitado desde que este año en abril, hicimos un lanzamiento, fue un año. El 2013 de enero, la conozco con otro título en abril de este año, estando en un barco, y con él, invitada a la comunidad Omar Chile, hicimos una presentación del libro, que estuvo con nosotros, las visitas indígenas, súper agradecida. Un saludo. Un privilegio, no sé, en el mundo o más. Buenos días,ingo, a nivel de estudio. ¿Qué buena sesión, las visitas? ¿Qué恘 El color es sumamente importante y es lo que le da la realidad y le entrega la emoción a la historia que está ahí contando. Entonces, justamente es una pieza fundamental para explicar como las sensaciones de los protagonistas es una historia del primer amor, entonces resulta muy nostálgica y todas las emociones que produce recordar ese primer amor, recordar las emociones, recordar un momento en el cual uno debería que disfrutar. Están pismadas de manera muy, muy bonita en el libro mediante el uso del color. Algo también es así, muy interesante, es que los paisajes son prácticamente intercambiables. Puede ser Francia, puede ser Chile, hay mucha gente que le recuerda la costa chilena, mucha gente que piensa en España también. El lugar puede ser cualquier lugar porque es un lugar de sueños. Es el lugar donde son las vacaciones perfectas, donde es el amor perfecto. Entonces, es muy bonito el trabajo, hay muy poco diálogo, hay muy poco... Si me quisiera agregar una cosita que lo que dicen en la vida de Jesús es bien clave, porque cuando el conocido, el interior, el paisaje, la propuesta, que son por la playa... como digo que a... como punto de la exposición era la vida de Jesús, nos recordó el canelo y la canelina. Y cuando estuvo con nosotros, Cecilia, y llevamos a Canelo que está en el canelino, en el que pasó en la vida de Jesús, esta es esta playa, que está en el litoral central, el dibujo es claro que él puede hacer el mensaje de la cara porque esa caña, el moque, hay boca, hay boca, hay mucha hay boca entonces ese inconsciente conectivo está cruzando la forma en la piscina es básicamente como era la pintura de amor el recuerdo y por todo, creo que la mayoría de nosotros en algún verano sea en el de que sea, en el mundo que sea, como pasamos por el mundo yo creo que por eso es una historia que conocemos tan bien y uno puede sentirse retojado del personaje y es una historia que puede parecer muy sencilla pero que tiene un montón de sutilezas bien interesantes como los diálogos de ellos van a conocerse en cómo va a estar el protagonista con la persona que lo recibe en la casa que son como pequeños anzuelos que van avanzando y me invitan a punto con el embujante como momentos y estados de ánimo que se ven súper bien reflejados en la historia así que es un súper buen trabajo me contenta que los chicos salgan entre ellos a publicarlo acá en Chile y yo tenía contacto con lo que vi el color me llevó mucha atención porque te hace rememorar esos momentos más profundamente en algún minuto y eso me ha quedado y me ha quedado, ¡pum! me llega así que, oye, consulta ¿cómo la fila? y se lo pregunta ¿我跟你講? ¿wonga un tipo para2010 formular? no, porque, como bien deseaba en la dita no hay mucho texto y los diálogos son simples entonces con la ayuda del traductor si había alguna duda la consultamos por ejemplo con el editor de Carlos Guido de nosotros que no hablamos así Tomás que hablaba con el gente español entonces ahí él me solucionó una oración muy coloquial que ella no había sido entonces fue simple, fue rápido y justamente ellos, los autores nos comentaban y en el tiempo que Cecilia tuvo por la promoción del libro en una radio o con una entrevista que nos hicieron en un radio de la periodista Muriel primero ella dijo Cecil dijo que por favor porque en la adolescencia son varios momentos de los niños el adolescente no habla mucho porque hay un poco de vergüenza porque hay un poco de amor porque observa y eso es traer ese recuerdo de nuestra adolescencia también al libro eso ha robado eso es el silencio que es bien profundo al mismo tiempo sabemos que esta publicación está aquí pero si la gente no puede ahorrar si la gente no puede ahorrar ¿cómo es la actividad? bueno yo en el jorge de cultura económica en la jureguía del centro cultural de la manera también que eh no porque es eso es lo